El Perro Sonidero Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro Las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general Una banca, una negra, una rubia, una fea, una chica, una alta, una gorda O sea, una blanca, una negra, una rubia, una fea, una chica, una alta, una gorda Colombia y su música El Perro Sonidero El Perro Sonidero El Perro Sonidero La mujer es poca, me gusta, me gusta, me gusta La mujer es poca, poca en general Una blanca, una negra, una rubia, una fea La mujer es poca, me gusta, 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 me Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro ¡Aaah! ¡Pierro solidero! Ah, el de la música más Eh, Roma Eh, Rosolidero El de la música más Eh, Roma